Hola chicas, vamos ya con la resolución del sorteo. Esta es la página del vídeo. Como veis tenemos 234 comentarios y 24 páginas. Lo pongo en random y vamos a generar 3 veces. 1, 2 y 3. Pues qué casualidad, la misma, el 19. Me voy a la página 19 y aquí están todas estas participantes que han puesto la frase. 11, creo que son 10, sí son 10. Y lo mismo, vamos a irnos a random y voy a poner del 1 al 10 y voy a generar otras 3 veces. 1, 2 y 3. Pues la número 3 empezando por arriba. Vamos a ver quién es. Danza Virgi. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es irme a mi correo electrónico y comprobar que esta chica me lo envió correctamente. Voy a buscarla. Me va a costar un poco, pero creo que ya sé quién es. A ver. Aquí está. A ver, sí, es Danza Virgi. Y me envió correctamente el email. Aquí está. El nombre de mis gatos son Billy, Jean y Ghost. Quería borrar un mensaje mío, pero lo voy a dejar. Vamos a ver. Exacto. Aquí está. Aquí podéis comprobar también la fecha y la hora, con lo cual entra correctamente en el sorteo. Pues muchas felicidades, Virginia Marcos. Me voy a poner en contacto contigo a través de este email. Y así me envías la dirección para poder enviarte el premio. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la tremenda participación. Nos vemos en el próximo. Un besito. Hasta luego.